Desde la provincia solicitamos a la instancia nacional que nos colabore con una capacitación. De hecho fueron dos capacitaciones para la gente que estaría abocada al combate a incendios forestales desde la provincia. ¿En qué consistió esta capacitación? Bien, se capacitó en primer lugar a las tres brigadas de la provincia, de las tres zonas. Estuvo también convocado parques nacionales, gente de bomberos voluntarios y defensa civil, particularmente de Tolwin. La capacitación se dividió en dos instancias. Una fue todo lo que es manejo, utilización correcta y mantenimiento de los equipos de agua, llamados así en el combate a incendios. Particularmente de los artefactos que bombean el agua desde un arroyo o un lago hacia el incendio. Y la otra instancia fue particularmente en lo que es el uso y la correcta conducción de los vehículos pesados en los incendios forestales. ¿Esta capacitación tiene una adaptación al territorio, a las características propias de tierra al fuego? Sí, tal cual. De hecho, ningún incendio forestal es igual al otro y ninguna provincia es igual al otro. Entonces, lo que se hizo fue poner sobre la mesa todo el equipamiento que tenemos en la provincia y de ahí ver las posibilidades que hay con ese equipo y las particularidades del terreno de la provincia. ¿Esta capacitación me llega a preguntarte por qué es necesaria? Imagino que en esta época del año hay que tener cuidado con los fogones que se quedan emprendidos, ¿no es cierto? Sí, particularmente la capacitación es necesaria, la actualización del conocimiento de las brigadas forestales siempre es necesaria porque se van actualizando las técnicas justamente. Y particularmente este fin de semana que fue particular por las temperaturas que tuvimos, mucha gente salió a disfrutar de la naturaleza. Y lamentablemente tenemos que contar que en las tres zonas encontramos fogones mal apagados, de hecho no estaban apagados. ¿Y esto en qué puede derivar? En perder el lugar hermoso que elegimos para vivir. Recuerden que ya lo hemos charlado y lo pueden ver en las páginas oficiales de Secretaría de Ambiente y de Gobierno. Están dispuestos todos los sectores habilitados para hacer fuego. Si no están dentro de esos sectores pueden incurrir en una infracción y una multa monetaria.